Sosúa esperaba este hospital, bienvenido, primeramente gracias Papa Dios por darnos la oportunidad de que Sosúa ya por Dios para muchos no iba a ser realidad, pero si creo que ya es realidad, bienvenido a Sosúa y aquí tiene la Cámara de la Voz del Pueblo. Sí, gracias. Bueno, nosotros venimos representando al señor ministro, en realidad, para ver lo que quería ya el inicio de este hospital, hospital de tercer nivel de atención, con todas las comunidades y con toda la construcción de los hospitales que funcionan en las principales provincias y ciudades del país. En ese sentido, pues el hecho de que estemos por aquí haciendo un reconocimiento general ya del área, tenemos unos 15 mil metros de construcción de terrenos aquí y vamos a hacer una edificación de cuatro niveles con un sótano y bueno, donde tenemos todos los servicios especializados que amerita toda esta zona y donde por la cercanía que hay también la gente de Puerto Plata podría venir a recibir servicios. Hemos estado aquí acompañándonos con la unidad constructora que es IBT y que es la responsable de iniciar este trabajo. Nosotros venimos a hacer un reconocimiento general, próximamente estará el señor ministro por aquí y junto con el Departamento de Ingeniería del Ministerio de Salud Pública, pues haciendo un levantamiento topográfico del lugar, por lo tanto ya listo para dar inicio a tu trabajo, nosotros junto con la unidad constructora IBT, pues estamos programados para hacer de inicio esta limpieza y que tu trabajo nos concluya hasta que la hora no esté terminada. En este sentido, pues nos hemos hecho acompañar el ingeniero John Eli Guerrero, que es nuestro director de ingeniería y por supuesto los ingenieros de IBT, encabezados por el ingeniero Fidia. Y haciendo este reconocimiento y dando prácticamente ya lo que serían los últimos detalles y pues en algún momento ya el señor ministro estará por aquí oficializando lo que serían ya los trabajos con los servicios principales. Pero bueno, de ahora en adelante siempre estaremos trabajando y haciendo un levantamiento topográfico, un trabajo de terreno, los rellenos y eso, para que en el transcurso de unos 24 a 36 meses, pues esta población pueda tener ya lo que son los servicios básicos de salud, que es una necesidad que la población ha reclamado y que el señor ministro y el presidente de la República, el licenciado Danilo Medidas, pues han interpretado y que en este sentido estaba planificado dentro del presupuesto de salud pública y que pues ya es una realidad. Con esta visita nosotros oficializamos los trabajos y creemos que tanto la calidad como el tiempo de trabajo están garantizados de acuerdo a los contratos que hemos hecho entre las instituciones que nos devuelven este tipo de compromiso. Usted habla que estaría listo de 24 a 36 meses, estamos hablando de dos años o tres años. Sí, bueno, eso es lo programado. Saben que siempre en el camino pueden haber a veces épocas en que se trabaja con mayor seguridad o no, muchas veces hasta la sinclemencia del tiempo pueden acelerar un nuevo trabajo, entonces por eso uno no se compromete con fechas fijas. Pero así está programada la construcción y nosotros esperamos darles cumplimiento. Eso quiere decir que estará terminado en este cuatrenio durante la gestión del presidente Danilo Medidas y del señor ministro Redilán. ¿Cuántas habitaciones juntaría este hospital? Bueno, este es un hospital que está contemplado con un asiento de cinco cámaras y con todo el equipamiento, que es un hospital llave en mano. Significa que la compañía constructora no solamente hace la edificación, sino también hace su equipo. O sea, todo el equipamiento, como te decía, para un hospital de tercer nivel de atención está garantizado. Cuando la compañía nos entrega a nosotros, nos entrega la llave para que nosotros simplemente comencemos a operar el hospital. Y una vez que nos entreguen, tienen seis meses de acompañamiento, o sea, entrenando al personal, sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología, a los ingenieros. En el contrato está garantizado ese tiempo. Seis meses de acompañamiento hasta que la responsabilidad de las autoridades, del director, administrador, pues, junto con todos los personales que van a cumplir el manejo de los hospitales. ¿Su nombre es? Virgilio Sedano, viceministro de Planificación y Desarrollo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!